Cosa ni la otra, qué difícil lo que está pasando, el que no está viendo, un Harry Salvarrey que acaba de cortar, es muy horrendo se ve, dame eso, acaba de cortar, gracias, un tremendo salame de dónde? De Mercedes, gracias, que nos ha mandado unos salames de campo hermosos, muchísimas gracias, artesanales, sabrosos, rojitos, ricos, todos adjetivos que se le aplican también, a Sofía María Martínez Mateo, cómo le va Sofía? Genia! Hola, hola, qué tal, buen día, buen día, buen día, acá en Inclusiva, de manera, te digo, ya un esfuerzo de producción enorme, estamos en el estacionamiento del aeropuerto de Estambul, para todos ustedes, es muy difícil llegar acá, vos me dirás, cómo hiciste para conseguirlo, tanto tuve que hacer, tuve que tomarme un vuelo y llegué acá para mostrárselo a todos ustedes, una cantidad de autos impresionante, un idioma raro en los carteles, y aquí estamos, de manera muy, muy, muy difícil y exclusiva, para Urbana Play, perros de la calle, del estacionamiento, desde el aeropuerto de Estambul. Sofía, lo primero que me llama la atención por el paneo parcial que hiciste recién, es que todos los autos son o negros o blancos. Sí, no, pero acá... No hay otro color de auto. Vos sabés que sí, acá, acá medio diferente, hay uno medio azul, pero es el raro. Pero en definitiva, periodismo. Y vos qué haces ahí, vos tenés un auto estacionado ahí que te está esperando, hay alguien que te fue a buscar. Ey, una combi, amor. Ey, reina, para vos sola, una reina en su combi, muy bien. Ah, alto transfer pegaste. Lo vemos de manera exclusiva, alto transfer pegado. Thank you very much. Ahí está, me acercan la valija, como si tuviera manos, ¿no es cierto? Sofía, ¿cuánto tiempo llevas en Estambul? Minutos, nada más, se ha aterrizado. Me interesa tu lectura hasta ahora de la sociedad turca, cómo te trataron, cómo te recibieron, cómo sentís el país. Moderno, moderno, lo veo moderno, lo veo cálido. Genial. Lo veo. How are you? Where are you from? I'm from Turquía. ¿Qué? I'm from here. Él es de Turquía, él le ha cajado. How is... How old are you? You think my age, I'm 17. ¿Qué te dijo? 17. 17. Ah, 17. Ah, 17. Es que es un adolescente, no sé... ¿Pero algo no te dijo algo de los eyes? ¿Yunos? ¿Cómo? ¿Yunos? 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 ¿Yunos me dijo algo sobre mis ojos? No. Ah, no, nada, que ver, me sé que es para el orden. No, es tu edad, dijo. La edad, no los ojos. Pensé que te quiso levantar rápidamente. How are you? Thank you. Welcome to the Istanbul. Your driver, my name is Hayati. ¿Es tu conductor? Hayati. Hayati. Yes, turistic driver. From here to the airport. Yes, Istanbul. One hour. Istanbul, IST Airport, Hotel, one hour. Una hora, chicos, tenemos, ¿eh? 45 kilómetros. Preguntale cómo es el tránsito en Estambul, Sophie. Ahora se lo voy a preguntar cuando se suba acá a la van. Eso, ¿sabes qué? Me gusta que te impongas. Preguntáselo cuando vos quieras, está perfecto. Qué barro. Tengo que decir yo cuando lo tenés que preguntar. Ya estás arriba de la van. There is a lot of traffic here. Yeah, traffic, too much people, Istanbul, only traffic. Ah, ok, un quilombo, sí, solo tránsito. Mucha gente, solo tránsito. ¿Qué hora es allá, Sofía? Me oscurecí mal acá, ¿eh? Sí, mal. ¿Me tenés un segundito? Ahí está, gracias, Lucho. Te digo, hey. El que sabe, sabe. Lucho, buongiorno. Mandale un saludo. Sí, Lucho, lo pueden buscar en redes sociales. Te digo, tiene un Instagram muy bueno. Es forzado. Por Luciano. Es bárbaro. Te agarra una botellita y una plastilina y un alfiler y te hace una publicidad que vos, como vos, gastaste 100 mil dólares en hacerla en la casa. Es bárbaro. Sí, parece fácil, pero no es fácil. No, no es fácil, por supuesto. No, no es fácil. Y en un esfuerzo de producción, en un esfuerzo de producción, nos subimos a una van. Esto es carísimo, chicos, ¿eh? Solo pocos lo pueden hacer. Carísimo. Nos subimos a un transfer para ir hacia el hotel y transmitido desde acá. Qué locura, ¿no? Qué locura, Lucho. Perritos, ¿cómo andan? No los voy a escuchar, pero bueno, un saludo para todos ahí. Ahí están. Eso, Lucho. Perfecto. Lo que necesite es preguntarle a Lucho o pregúntale, Sofía. En el estacionamiento. En el estacionamiento. En el exclusivo. Ebeni te ha preguntado qué hora era allá. Sí, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Yo creo que son cerca de las 5 de la tarde. A ver, yo te digo. No, 18 y 23. Ah, ok. 18 y 23. 6 horitas más. No, 6 horas de... 6 horas de ferrocín. 6 horas de ferrocín. ¿Cómo estás de jet lag, Sofía? Porque venís de irte primero a Europa, que son 4 horas a donde estabas vos. Después, ahora, 2 horas más. ¿Cómo estás de sueño, de cansancio? ¿Cómo estás humanamente, físicamente? ¿Cómo te sentís espiritualmente? Ay, gracias, Jarro, por preguntar eso. No, por favor. Nada. No, pero está bastante mal. Me duermo siempre a las 2, 3 de la mañana, es como que ese horario no lo puedo acomodar y nos pasa siempre que tenemos vuelo de mañana. Hoy teníamos el vuelo a las 11 de la mañana, después se atrasó un poco. Pero tenemos... El transfer nos pasó a las 7. Entonces, estoy durmiendo siempre entre 4 horas, 5 horas y eso me está perjudicando. Estoy durmiendo poco. Pero después el resto, el resto bastante bien. La verdad que el día acá dura hasta las 10 de la noche. Es una locura. Realmente, anochece muy tarde, entonces los días son largos. Ahí está el peaje. Claro, porque estamos en verano. Pero, claro, pero rindan bien. Por ejemplo, en Alemania, a las 10 de la noche se iba el sol. Nada, cosa de locos. En España, lo mismo. Uy, eso es tremendo, porque tenés una culpa, sentís que tenés que aprovechar el día hasta el final. No te podés ir al hotel con sol. Igual son las 10 de la noche. Pero no te podés ir al hotel con sol. Exacto. Chicos, chicos. ¿Qué? Está saliendo. En exclusiva. No. En exclusiva y en una fuerza de producción, estamos agarrando la autopista. ¡Qué bárbaro! La autopista de Turgía. Vos no lo podés creer, pero yo te digo, para eso estamos. La verdad que para nosotros es un placer, también es un placer grande poder hacerlo. Fijate si podés mostrar un poco de la autopista de Turgía para que la gente la vea. ¿No? Claro. Uh, ¿cómo está? No, no, no. A ver. Es que hay mucho cablería. Mirá lo que son las autopistas turcas, por favor. Son grises. Mirá, el asfalto es gris en Turgía. Sí, tienen pasto al lado de la... Y hay líneas blancas en el medio. No, no, la verdad que... Hay carteles promocionando cosas también. Velocidad máxima 50. Me gustaría seguirle preguntando cosas a nuestro conductor. Sí, a mí también. Pregúntele, pregúntele. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? No, no me acuerdo ni en pedo cómo se llama. ¿Viste? Es que es muy difícil, es muy difícil. Ven y Lucho, acércate que vamos a preguntarle cosas. ¿Puedo preguntarte algunas cosas aquí? ¿Para qué? ¿Puedo preguntarte algunas cosas durante esta trip? ¿Esta trip? Sí, ¿puedo preguntarte, por ejemplo, qué le quieren preguntar? No, no. ¿En el móvil o no? Le preguntaría qué se dice. ¿Por qué tiene que manejar, te está diciendo, no? Bueno, en vivo en exclusiva, también cámaras de control. Te rechazo muchísimo. Escuchame. ¿Cuál es el plan para el resto de la jornada, Sofita? ¿Te dijo? ¿Qué te dijo? No te entendí un carajo el que te dijo. Dijo que hay cámaras de seguridad. Por eso no puede hablar mucho, porque hay cámaras de seguridad. ¿Qué? Ah, ok. No, pero que no hay mí ni para atrás. ¿Es Italia, España? No, Argentina. ¿Argentina? ¿Argentina? ¿Sabes algo de Argentina? Maradona. Oh, Maradona, muy bien. Maradona. Maradona. Maradona, la mejor. Bueno. Mira cómo se me zambuzó en la polémica. Sí, sí. Bajadita. Le zambuzó a nadie, le pidió y... Él quería decirlo. Turquía, salam. Your driver, salam. Argentina. Salud, Argentina. Está, qué grande. Todo lo entendimos. Un idioma que no entendemos, pero eso lo entendimos. ¿Y has visto el fútbol de fútbol? Sí, el fútbol de fútbol es argentino. Muy bien, muy bonito. Se dice que vio la Copa del Mundo. Voy a hacer el campeón, ¿sabes? El fútbol de fútbol, Argentina, la mejor. Claro que sí, Argentina es lo mejor. Y nadie te diría que se termine el mundial. Así que eso es lo que nos importaba, que diga. Bueno, si querés te digo cómo sigue el día... Por favor, contanos qué vas a hacer. Dale. Papá, recordemos que estás allá, más allá del chiste y del esfuerzo de producción inmenso que estás haciendo para mostrar las autopistas turcas, estás allá para cubrir la final de la Champions League. Eso es correcto. Es así, va a ser el sábado, este sábado 10 de junio. Se va a dar la final entre el Inter de Milán y el Manchester City. Una final de Champions espectacular que tiene a Argentinos, que tiene a Julián Álvarez en el Manchester City. Bueno, Perrone también que juega en el equipo de Pep Guardiola. Y del otro lado, en el Inter de Milán, está Lautano Martínez y también está Joaquín Correa. Así que tenemos argentinos de los dos lados. Cada uno elegirá de qué lado va. Pero el Manchester City, que no ganó nunca una Champions, y el Inter, que sí ganó. Sí, le tocó ganar. Así que veremos si repite o no repite. Recordemos la última allá por 2010 con Diego Milito, ahí en el equipo, ganando muy bien, metiendo goles, siendo protagonista. Así que, qué sé yo. Me parece que por actualidad, y bueno, el Manchester City viene ganando todo. No sé si lo vienen siguiendo. Creo que lo estuvieron hablando ayer también. También viene a ganar la FA Cup, de ganar la Premier. Una actualidad impresionante. Del otro lado, el Inter, que quedó tercero en el calcio italiano. Y que, de manera, por no hay más, hasta sorpresiva, llegó a esta final. Pero también tiene experiencia jugando este tipo de partidos, el Inter. Así que, bueno, veremos. Veremos cómo se da. Me parece que es un lindo partido, sobre todo porque tiene argentinos para nosotros. Además de que nos gusta la Champions. ¿Vos en qué plan vas? ¿Tenés algún favorito? ¿Vas a ser 100% neutral? Me cuesta elegir uno, ¿eh? Me cuesta elegir uno. Te digo, a veces me pasó esto. A Julián Álvarez lo entrevisté hace poco. Sí. Y te da una sensación tan linda, tan buen pibe. Le deseas lo mejor, ¿viste? Además Pep Guardiola que gane una Champions finalmente con el City. Sin Messi. Llegó a la final. Ayer lo que decíamos era que el gran problema era que nunca había ganado una Champions sin Messi. Exacto. Llegó a la final con el City, pero la perdió contra el Chelsea 1 a 0. Hacenó tanto en el 2021. Bueno, habrá que ver si finalmente se rompe ese maleficio. Después de ganar tanto con el Manchester City, pero nunca la Champions, sí, lo logra hacer. Además de que está Pep y siempre eso equivale a buen fútbol y tiene a Julián y todo eso. Del otro lado está el Inter, en donde Pupi Zanetti, vicepresidente. Donde también está como referente de Gomilito, que va a estar acá. Claro, está muy asociado a la Argentina. Donde obviamente Lautaro, número 10, es capitán, tiene mucho peso. Joaquín Correa es uno de los que también siempre entra. Y además el italiano me parece que nos tira un poquito más que el inglés, el equipo italiano. No sé qué les pasa a ustedes. A mí me pasa un poco eso. A mí normalmente sí, o sea, tiendo a preferir en un encuentro entre un... Si me decís en abstracto un equipo inglés contra un equipo italiano, probablemente voy a simpatizar más con el italiano. En este caso concreto me gusta mucho este Manchester City. Yo ya me había pronunciado antes contra el Real en su momento y ahora también me sostengo, sostengo mi partidismo. ¿Me debe? Me gustaría saber tu opinión. Yo, hincha del Inter de toda la vida. Es la única frase que decía ella. No le importaba a quién jugaba, ¿no? Acá lo que importa es por quién hincha el Diego, porque últimamente todos los equipos de Marrona salen campeones de algo. Así que básicamente... ¿La Mandillú? Claro, exacto. Te agarrás que el otro día lo había tirado medio en chiste, como es el momento en que Mandillú sale campeón y salió campeón Mandillú. Sí. Es verdad. Es verdad. Sí, 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 claro, tranquilo, no pasa nada. Nada, estamos en un móvil exclusivo desde Estambul con Sofía María transmitiendo desde adentro de su transfer con un chofer histriónico, pero que no puede hablar mucho porque hay controles policiales. Sí. Desde una autopista en Estambul tiene una horita más o menos hasta llegar al hotel, así que no vamos a ver la llegada de Sofía al hotel, pero mientras tanto, si nos vas contando lo que ves, Sofía. Sí, contanos un poquito cómo son las autopistas turcas. Ah, pero que se ve un poco. Las autopistas turcas, sí. Saben que el aeropuerto queda a más o menos una hora de lo que es la gran ciudad, por eso el hotel queda más o menos a una hora porque nosotros estamos instalados en lo que sería el centro donde están, por ejemplo, el Gran Bazar. Es una de las atracciones más importantes de Estambul, el Gran Bazar. Y ahí vamos a ir, vamos a estar a, creo que por lo que busqué, cinco minutos caminando. Y más a las afueras, que es donde estamos ahora. En el Gran Bazar, vas a pasar por el Gran Bazar. Sí, voy a pasar por el Gran Bazar. ¿Querés algo del Gran Bazar? Sí. ¿Quieres un juego de Bazar? ¿Alcanza una tetera? Te iba a pedir si podés traer unas, las canastitas esas que van con frutas en el centro de la mesa. ¡Ah, qué hincha pelosa! Para, lo que es importante es que hay que regatear todo ahí, ¿no? Sí, acá también. Bueno, yo me acuerdo que... Me parece que hay más que en ningún lugar del mundo, creo que es la capital del regateo. Si querés, podés preguntarle al taxista ahora después cuando corteo, porque ahora no te quiero comprometer con una entrevista en inglés en exclusiva. Pero me parece que es como la capital de pelear los precios. Sí, le pongo a preguntar. Perdón, mi amigo. ¿Es verdad que en el Gran Bazar tienes que discutir los precios? En el Gran Bazar, este es el shopping mall. Mix, textil, turquía, churro. Este es el gold, baklava, kebab, mix, shopping. Comida, claro. Es la kebab. ¿Es verdad que tienes que luchar por el precios? Sí. Turística, turística área, turística ottoman. Este Gran Bazar, muy grande. Este gold, woman, gold, too many people shopping. No, no te quiso contestar tampoco, ¿no? No sé si no entendió o no te contestó, pero dice básicamente que el lugar es como muy grande. Muchas gracias. Me gustaría, Sofía, ¿me escuchás bien ahí? Te escucho perfecto. Me gustaría sumar a una persona a esta comunicación. Quizás acaso la ves ahí en tu conexión de Zoom. Está acomodando su hardware, su equipamiento. Está ya con auriculares en los oídos. Ya con micrófono en mano, Evelyn. No, 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 no puede ser. La persona que pensamos. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buen día! Acá escondido entre las plantas. ¿Cómo estás? Hola, Sofía. Hola, Evelyn. Hola, Harry. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Hola, Andrés. Bienvenidos. Hola, Andrés. ¿Dónde estás en este momento? En exclusión, una fuerza de producción. En este momento estoy en un lugar emblemático de Madrid. Estoy, hace calor, es verano, espectacular. Mañana vamos para Estambul, pero estoy en un lugar increíble porque obviamente queríamos estar en un lugar especial para este primer contacto. Desde acá, no estoy listo, perdón. Esto es muy reciente. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Acá llegan, ¿no? Estamos en un lugar, no sé si se llega a apreciar acá, que es espectacular. ¿Ven la vegetación? Sí. Sí. Lo que apreciamos son los árboles, claro. Bueno, hay un parque muy, muy especial en Madrid que tiene una historia genial que no sé si hay tiempo para compartir. Sí, hay tiempo, hay tiempo que sobra, tranquilo. Tenemos media hora de programa. Ah, qué cagada, porque estoy en el balcón de la Airbnb que acabo de llegar, la verdad. No, 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 estoy en la calle. Creí que no había tiempo y me cerraba con eso, la verdad. Acabo de entrar hace un minuto. Aterrizé hace 20 minutos, pero viajamos espectacular. Sí, Sofía también. Sí, Sofía está de aeropuerto, ¿no, Sofía? Ya salió. Exactamente, estoy en este momento de manera exclusiva en la autopista y de hecho tengo una historia muy importante acerca de los grandes bosques de Turquía, turcos, pero bueno, no sé si tenemos tiempo, creo que no. No, no, tenemos en este momento 25 minutos de programa por delante, Sofía. Bueno, yo tengo algo muy bueno, ahora tengo una nota muy buena con un español que no sé si lo llegan a ver, que es ese que está pasando ahí, lo llegan a ver, es ese ahí, ahí lo ven. Amigo, aquí, aquí. Siempre hablo en español cuando acabo de llegar. Claro, claro, lógico. Aquí, aquí. Se ha congelado un poco la imagen. Amigo, aquí arriba el de verde. Ey, tú. Coño. No, 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 no salió. No salió. Ala, ala. Ala, no salió. Bueno, viajamos espectacular, tengo un montón de historias del avión porque acabo de llegar hace un minuto real, ¿eh? Pero tengo un montón de historias del avión, ¿por dónde quieren que empiece? Ay, por el principio. Y por el, claro, por el ascenso al avión, por el embarque. Claro. La verdad es que estamos muy cansados. Embarque, llegamos, viste que nunca sabés si te va a agarrar un piquete de algo, mi abuelo me enseñó que hay que llegar tres, cuatro horas antes. Quizá exageró, quizá era otra época era de mi abuelo. No, pero está bien, porque no sabés si justo Migraciones está larguísima la cola. Te juro, te juro, Harry, que el de Migraciones me dijo, mira, hace, si tú venías hace media hora, era un caos y tenías dos horas y media de espera. Ahora no hay nadie. Entonces se hizo rápido. Pero entonces es mentira, porque si hace media hora había dos horas y media de espera y después estaba vacío, entonces algo te dijo mal. ¿Era media hora? No, 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 hace media hora, hace media hora como que estaba llenísimo. Llegamos ahí al, la verdad que no hubo que esperar, faltan como dos horas y media, dimos vuelta por el free shop, viste que aunque no compres nada, mirás los whisky, mirás relojes, mirás tes, mirás volantes, mirás valijas, todo, si esto podría ser, no compras nada, no compré nada. Deberías. Pero vas al otro free shop, para hacer tiempo fui al otro free shop, viste que en esa dice hay un par. Sí, claro, y volviste a mirar los perfumes, los relojes. Miré todo, era exactamente lo mismo en los dos estantes, pero estuvo bueno, miré el té, miré el perfume. O sea, tuviste mucho tiempo para hacer, digamos. Muchísimo. ¿Qué más pasó? No compramos nada. ¿Cómo? No, pensé que había pasado algo. No, ahí no pasó. ¿Qué, recién? No, no, ahí, listo, ahí no pasó nada. Hiciste el recorrido habitual de ver las cosas maravillosas que están en el mundo, que uno no puede adquirir todas porque sale carísimo, pero qué lindo verlas. Sí, si bien está dólar oficial, podrías, o sea, si vas a hacer compras, el momento era ese. Sí, el mejor dólar de la Argentina. Parece una cosa, en realidad es una contradicción, ¿no? Porque decís, para el mejor lugar para cuando viajas para hacer compras es Argentina y te lo dan cuando volvés. Parece un chiste argentino, pero es así, por el dólar, es así, la verdad. Y nos habita la contradicción, Andrés. Exacto, contradicciones. Entonces, bueno, arrancamos en el avión, dije, bueno, estaba muy cansado, ¿eh? El vuelo arrancó a las 12 de la noche, la gente de Aerolíneas Argentinas, como siempre, espectacular. A mí me gusta charlar con, ¿qué hace José? ¿Cómo andaba? ¿Bien? Me gusta conocerlos. No es que te dice, ¿quieres carne? ¿Quieres pollo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿José Zidane? ¿A dónde va? ¿Madrid? ¿Cuándo vuelve? ¿En el jueves? Me dice, volvemos. Bueno, perfecto. Buena onda. Bueno, y estaba ahí sentado y la verdad que ya estaba como muy a punto de, ¿viste? De sueño, pero viene la comida, una empanada, una comidita. Ustedes ya lo vivieron hace poco. Y entonces después digo, sí o no, sí o no, sí o no. Ustedes saben que sí o no, es una gran decisión. ¿Sí o no? ¿Qué es? Sí o no. ¿Qué es sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es sí o no? Claro. Sofi sabe. ¿Si dormiste o no dormiste? Ah, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya estoy adentro, ya estoy adentro. A ver. Ya sé que sí o no. ¿Sí o no al ayudín? Exacto. Claro. Para mí cuando es de noche no, ¿eh? No. Claro, si maneja Pasternak o no, claro. No, para mí tampoco, pero decidí sí. Para mí tampoco, pero decidí sí. Claro, sí. Me acabo de levantar. El ruso Ribol se hizo. Muy bien. No, fue espectacular. Fresco, como una lechuga estás entonces. No, estoy muy bien, muy arriba, por eso estoy para bajar por el balcón, pero no da. No, estoy muy manija, estoy bien. Y no, es que te cambia mucho el vuelo de noche, te cambia mucho, la verdad que está... Y dormir bien es un lujo, claro. Otra cosa, espectacular. Así que, bueno, acabo de llegar a Madrid. Me traje la peli del asiento, en la espalda del asiento de adelante, lo mejor del avión, verte una peli, una serie, ver Friends. Contracturar el cuello, dormir mal. Me traje el libro de Bono que lo empecé en 1995. Basta, basta. Lo estás viviendo en tiempo real con la vida de Bono, ¿no? Total, ya tiene 60. Cuando empezó el libro tenía 32. Bueno, empecé, me traje el libro de Bono, una obra de teatro que tengo que analizar, que no la toqué. Un montón de pelis que me bajé en Netflix, ¿viste que te lo bajás en la tableta para ver después? Por las dudas. No vi ninguna. Sobrecarga de información. Fuiste víctima de la sobrecarga de información, Andrés. Tenías demasiadas opciones. Voy a estar fresco para este viaje. Así que estoy bien. Y lo que sí, empecé a ver una película muy buena, no sé si la vieron, de un compromiso de novio de Emily Blanc, Emily Blunt, y un flaco, estaba buenísima todo, y eso fue un rato antes de aterrizar, y obviamente me sacaron los auriculares, no la pude ver, pero la veré a la vuelta. Eso es todo lo que tengo real para contarles. Si quieren, me miento un montón. No, bueno, pero, pero si vos, o sea, vos, vos, ¿cuándo viajas a Estambul, mañana? Mañana, mañana. Si me interesa saber qué tenés pensado hacer hoy en Madrid. Hoy en Madrid tengo un lugar para comer, una reserva, un lugar, Harry, que te gustaría mucho, la verdad, que por haber venido antes. ¿Reserva metiste? Metí reserva. Está bien eso, está bien eso. En realidad, debo decir, es verdad, pará, Sofí, debo decirte que el, veo que no tenía nada, porque si esto está agarpando, si esto es lo que está mal. Nos quedan 20 minutos de programa todavía, Andrés, dale para adelante. Una tanda. Detalles. Me relajo. No, dos tandas nos quedan, Sofí. Pará. Cuando vine el otra vez para el Mundial, vos fuiste al Mundial, ¿no, Sofí? He ido, he ido, gracias a Dios. Sí, he ido. Era un chiste. El Mundial que nunca se terminó, que nadie te diga que se terminó el Mundial. Que nadie termine que terminó, Sofí. El Mundial que todavía continúa. Bueno, cuando fuimos, pasamos por un restaurante en Madrid, y un amigo mío argentino que vive acá me dijo, no, necesitas reserva tres meses, no sé qué. Salimos y el encargado era argentino, que le mandó un abrazo. Eh, ¿cómo anda? Comimos ahí y, uh, igual en Madrid comes bien en cualquier lugar, pero era muy bueno. Entonces me dio su teléfono y le dije, che, vamos el, tengo un rato a la noche, así que hoy vamos a comer ahí. Y por ahí ver un par de amigos, si llego, tengo muchos amigos viviendo acá, como muchos de los que están escuchando. ¿Vos sabés lo único que te pido siempre? ¿Qué? Fotos de la comida. Yo quiero ver lo que comes. Mirá que este es muy especial, Harry, ¿eh? Yo quiero ver lo que comes, es lo único que te pido siempre, los viajes. Quiero ver un vivo de Instagram con toda la cena, pero nunca hice ningún vivo, me da pudor. No, me parece un montón, me parece un montón. Me da vergüenza, pero si quieren lo hago. Me parece un montón. No sé. Bueno, ¿sabés lo que yo? Sí, lo que yo me entiendo en este viaje es que el jamón crudo no es jamón crudo en España, es jamón ibérico. No se le puede decir jamón crudo, te miran mal cuando les hice así. ¿Es cierto? ¿Eso es real? Sí, vos sos el móvil en España. Vos sos el que está en España. Claro. La respuesta es jamón crudo. Preguntale a un español que pase por ahí por la calle, no sé. Estoy encerrado en un balcón. Le quiero dar un recuerdo a mis compañeras. Qué gran anécdota. Exacto, le quiero hacer un recuerdo a mis compañeras. Hacía mucho frío, era enero, febrero. Fuimos a transmitir desde Barcelona. Y fuimos al estudio de Radio Marca, que era una ventana exactamente muy parecida a esta, esas ventanas antiguas. Y teníamos un compañero, Cayetano, salió a fumar y se quedó encerrado todo el programa en el balcón. ¿En serio? No, no. Se quedó encerrado, es una forma de decir, digamos, ¿no? Lo encerramos. Sí, quedó, lo encerramos, quedó, quedó todo el programa. ¿En serio? En el medio creo que hicimos una nota con Casiari, cuando todavía no era columnista, hicimos una nota con Cataño, que nos lo cruzamos allá. Exacto, y Cayetano todos desde el balcón fumando. Y gritando, y gritando, ábranme, ábranme. Y la gente que pasaba por abajo, los oyentes que venían a saludarnos, pasaban por abajo por la calle y los saludaban desde el balcón. Cosas que hemos hecho en el programa. Muy bueno que me mandó Evelyn, contalo, Eve, que está bueno. No, lo compartimos, vino hace un rato Flor Viña, y pusimos el video de Toquilla, que es una cantante de República Dominicana, en La Resistencia, y en un momento le suena el teléfono y dice, ay, me están llamando. Ay, me llaman, cuando ve quien la está llamando. Y el conductor, no me acuerdo el nombre de él, pero... Broncano. ¿Roncano? Broncano. 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 No es Pandiela, no sabés lo que es. No, no, no. Broncano, no sabés como Broncano. No, no, Pandiela, por Dios, me tuve que poner... Pedí, por favor, que me den los cositos, viste, que hay en... Para ponerte en los oídos. Sí, 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 sí. Pedí, lo fueron a buscar, lo sacaron de no sé dónde, y me dieron dos cositas para los oídos, porque no sabés, David Roncano... Sí, sí, está calentando Roncaglia, sí. Bueno, y Roncano le dice... ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? Y ella dice... Madonna. Pero, ¿vos viste con la simpleza que dice Madonna? Y él... Sí, como Hugo, me llama mi vieja. Cinco veces le pregunta, ¿pero es Madonna? Y pone el altavoz y habla con Madonna en el programa y es espectacular. No, no, es el video de él, muy sencillo. Y él está piola con Madonna, porque le sube la puesta y Madonna compra. No es tan espectacular porque no es videollamada, pero en un momento le dice, bueno, pero ¿cómo sos Madonna? Entonces ella le canta La Isla Bonita y ahí ese momento es muy bueno. Muy, muy bueno. Ese momento es muy bueno. Sí, sí, es espectacular. Porque además es el tema que canta en español, ¿viste? Y había una canción loca, Harry, con La Isla Bonita, que es... ¿Cómo coge ese animal? Cuando arranca, ahora vas a escuchar... Ahora es, ¿no? Cuando arranca en calle... Sí, sí, es al principio. ¿Cómo coge ese animal? Eso sí. ¿Ahí escuchaste? No, esa fue de... Ahí está. Ahí está. Esa sí era Madonna. Sí, 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 esa es Madonna. Arranca como... ¿Cómo coge ese animal? Sí. Espectacular. Cuento nos ha dado, ¿eh? Me acabo de acordar una anécdota tremenda que nos contó un productor que teníamos, Ezequiel. Escuchá. Uh, para, no, ¿cuál? Sí, sí, porque mirá, mirá este plano. No, 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 no. Bueno, no la voy a contar. No, no. Solo les voy a decir esto. Contala, contala. Es una anécdota... No, no, escuchá. No, 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 no. No, no, es que Sofía era un día de lluvia y contó una anécdota era... No. Estaban en un balcón como este y estaban muy cerca del otro balcón, igual que ahora. Lo que pasa es que estaban en el piso quinto, igual que ahora. Hay un espacio, no están pegados los balcones, sí. Claro. Exacto. Estaban jugando a... Ahí hay que saltar al otro balcón. Sí. Y bueno, no termina bien, no la voy a contar porque no termina bien. No, no termina bien, no. No. No, no, no termina bien. No, 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 y no es el momento por cosas que han ocurrido. Sí, no. Entonces no lo cuentes. Y bueno, te dije que no era para... Pero aparte lo dijo clarísimo. Este pide es para hablar, mirá. Tú le decías, contalo, contalo. Para que lo contó, ¿no? O sea, siempre tú en desacuerdo. Puede ser que cada vez que gire para allá... Está mirando el celular. Ahí está. Amigo. Ah, está escuchando... Te matas. No sé qué está escuchando. Qué picar. Está escuchando un auricular. ¿Viste con otros argentinos conocidos en el vuelo? ¿Sabés de alguien que más que esté yendo para allá? Me imagino que hayan muchos argentinos yendo a ver la final de la Champions. La verdad, dije, la última vez que estuvimos nos encontramos a Dualde, a Lali. Y entonces dijimos... Qué bolsa de gato rara que armaste. Pero sí. Bueno, era verdad. Y entonces, la verdad, busqué y no había nadie. Y mirá, nos acaban de dejar encerrados. Pandela nos encerró. No. La magia de mí en el balcón. Así se sintió, muy feo. Pará, ¿y vos, Sofi, viajaste con alguien conocido? No viajé con nadie. Yo viajé desde Ámsterdam. ¿Sabés qué? Esperaba que quizá haya alguien porque nosotros viajemos con una aerolínea holandesa que vuela mucho desde Buenos Aires y que es una buena parada para después hacer Estambul. Porque no sé si hay vuelos directos a Estambul. Entonces dije, quizá haya alguien ya a esta altura de la semana, pero no. Pero no. Ah, viajamos con unos chicos de TNT Sports que sí hacen también la transmisión del partido, me parece. No sé, para Argentina es ESPN y Star Plus. Pero... Revisaste bien el equipaje porque la gente que sale de Ámsterdam tiende a olvidarse cosas en la campera, en los bolsillos, en el equipaje, que después en los siguientes aeroportos no son tan bienvenidas. Sí, no, no, no. Por suerte estaba bien. Lo que me pasó es que me sacaron el carrión, ¿viste? Cuando llegas y dices, este vuelo está demasiado lleno, me tenés que entregar el carrión porque vos lo despachamos. Y vos decís, no, no, no. Yo no quiero despachar mi carrión. Y te dicen, sí, sí, sí. No queda otra. Claro, es que no queda otra. A la bodega. Y bueno, lo que sí me peleé... ¿Con quién? Chicos, en exclusiva, en exclusiva el tránsito. En un esfuerzo de producción, sí. Un esfuerzo de producción altísimo, altísimo realmente. Un tránsito, te digo, está agarrando la banquina como loco. Ah, sí. ¿Qué onda? ¿Por qué está yendo por la banquina? ¿Está mal eso? Está agarrando la banquina. Sí, sí. Pero yo no le puedo decir nada porque no... Voy a... Mientras salga Sofis voy para la calle. Ah, muy bien. Excelente, ya era hora. Muy bien, Andrés. Sí, sí. Porque no puedo sacar balcón. Excelente, claro. Este es un departamentito que alquilamos siempre... Qué lindo. ...acá en Madrid. Lo recomendamos. Si alguno quiere el dato, después se lo podemos pasar. ¿Se lo piden a Pandiela? Sí, y ahora estamos esperando el ascensor. La verdad, este es un muerto porque es un ascensor que estamos esperando. No. Cuando me decían... No, porque en Secu se hacían muy buenas notas. Bueno, porque el ascensor lo editamos, ¿entendés? Entonces hacés el film, salís, salís, salís. Es como un reel de un minuto, una nota y es mucho más fácil que el tiempo real te muerto el ascensor. Y claro, y claro. Era otro timing, por supuesto. Claro, me decían... No, pero claro, era todo más dinámico. Y sí, porque estás en vivo y este muerto el ascensor es sin verlo. Te aviso que acabo de ver pasar a Yuli con las bolsas de desarmadero. Estás compitiendo contra eso, Andrés. Llegué rápido el ascensor. Igual el jamón que me voy a clavar. Sí, sí, sí. Me golpeaste duro. Sí, sí, sí. No creo que ni desarmadero no. Estamos en un momento hermoso. Vos estás esperando el ascensor. Sofía está en una van de una hora hasta donde tiene que ir. Majo escalera. Y nosotros tenemos dos tantas y estamos esperando para comer. Pero igual... Pará, 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 no se vayan. Estamos en el ascensor, que no se corte. Bien, bien, bien. Es fundamental la cara que sucede cosas. Tienen que pasar cosas y la cosa tiene que ir. La cara que tengo, sí, Sofía. Tenemos que luchar contra desarmadero para que no dejarlos ir a comer. Tenés un montón de historias vos, ¿no? Yo también. No, se corta para bajar de bancarme, ¿no? ¡Ah! No, no, te escuchamos. Lo vemos perfecto. Entiendo que a ellos se les está cortando un poco el retorno, pero nosotros, Santi, lo vemos perfecto. Sofía sos vos sola. A Sofía la vemos en un cuadro que no se ve tanto, se ve plano, pero está en movimiento en este momento en la autopista, mordiendo banquina como loca, yendo desde el aeropuerto de Estambul hasta el hotel que la va a alojar en la capital turca, donde dentro de muy poquitos días, el sábado, se va a jugar la final de la Champions. Tenemos a dos mobileros en este momento, a falta de uno. Uno en Madrid, viajando próximamente a Estambul. La otra ya llegada a Estambul, una experta a esta altura en el país. La verdad que es una cobertura muy completa de perros de la calle. No, desde acá, la verdad que qué orgullo este equipo, qué orgullo esta cobertura total, hay que decirlo, ¿no? Porque la gente, un mobilero normal, estándar que hace, espera estar en un punto neurálgico, en un lugar donde pasen cosas. Acá no, acá vamos a fondo. Acá no quema el móvil en las manos, necesitamos hacer el móvil en el esquema. Volví, volví, volví. Harry, ¿me escuchan? Sí, claro, sí, sí, señor. Adelante, fuerte y claro. Bueno, mirá, tenemos para arrancarte en un negocio de OBD, que me equivoco yo, o es el cáñamo, sí, ahí dice cáñamo, sí. Sí, sí, eso es el negocio de la drogadicción, claro. No, 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 porque mirá, es todo con terapia. Es CBD, claro. La marihuana para terapia, no sé si es para terapia o para... Sí, CBD medicinal, sí, claro, CBD medicinal, cremas. Bien. Ah, me dicen que están cerrando, no te puedo creer, porque tenía algo, tenía una bomba, pero si están cerrando... ¿Qué son las cuatro? ¿Son las cinco menos diez? Temprano, cierran. A ver, pará. Tengo una pregunta, ¿qué tal? Estamos saliendo para... Casi. No pasa nada. Voy a arrancar con un rechazo. No, no, pará, que me pare uno. Ay, qué duro. Que me pare uno. Te conozco, Andrés, lo vas a lograr. Lo que veo es que no estás en una calle muy transitada tampoco. Sí, es raro. Amigo. Amigo, amigo, amigo. Brian Canston. Upa, uy, no se escucha. Hemos perdido el sonido. Hemos perdido el sonido, pero frenó alguien encima. Se iba con un señor de chomba roja. Porque ya se dañó el cablecito, no sé qué. No, lamentablemente hemos perdido el retorno del sonido. Bueno, Sofi, contanos las historias de los bosques rusos, de que tanto tenías ganas de hablar. Son turcos. ¿Túrcos? ¿Perdieron el audio? Está en Turquía. ¿Perdieron el audio? Quería ver si estaban atentos. Yo tengo una historia. El audio de Andy, sí. Está muy atento. Que no sabe que perdimos el audio, así que él debe haber perdido el audio nuestro también. Antes de que se vayan por la comida desarmadero, esto los quería contar. Estaba en el aeropuerto de Ámsterdam. Fui al baño, como... No, antes de subirme al avión. Todo normal, todo normal. Me supongo que me están llamando, bueno. Lo están llamando, amigos. Quizá lo están escuchando, Bernardo. Ay, ahora sí, ahora sí. Atende, atende, Miguel Ángeles. No, no, no. Miguel Ángeles. Bueno, lo que te quiero decir es que no tengo mucho tiempo porque... Sí, sí, sí. Un minuto. No, no, ya está, ya está. Escuchame, ¿pero jugaste bien acá? No, yo jugué, ya te digo, de aficionado. Entonces no es comparable con nada que tenga que ver con la élite ni con el fútbol profesional. ¿Cómo está la situación política acá en España? Hombre, a mí no me gusta. A mí no me gusta por la tensión, porque la ultraderecha cada vez tiene más fuerza. Y yo, por supuesto, que no soy de ese parecer. No tenías cara, adulta de derecha, tranquilo. La ultraderecha no usa tanto bermuda. No. Bueno, pues nada, simplemente es eso que están, digamos, deben estar descontentos de estos años que han estado sin... ¿De qué trabajaba, Bernardo? Yo, porque estás apurado, por eso meto, meto y ellos están compitiendo con la comida desarmadero, ¿sí? ¿De qué trabajaba? Yo de administrativo, era un banco. ¿Y ahora no trabaja más? No, estoy jubilado. Ah, estás jubilado, ¿pero qué edad tiene, Bernardo? 66. Ah, estás bárbaro, Bernardo. Bueno. Estás muy bien. Sí, tú lo dices, pero vamos. ¿Y qué hace todo el día, Bernardo? Porque ahora está apurado, pero ¿a dónde está yendo? Ahora vengo de recoger a... bueno, de dejar a mi nieto, que le he ido a recoger. ¿Es abuelo, Bernardo? ¡Guau! Sí, ya tengo dos nietos, sí. ¿Y a dónde va ahora? Pues ahora voy al barrio de la Concepción, al grupo de reparto de verduras, que es un grupo, digamos, que se organiza allí en el barrio. ¿Reparte verduras a los que necesitan? No, 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 que va, esto es una organización, una organización entre nosotros, que compramos directamente a los proveedores, y claro, como los proveedores, es ecológico. ¿Está casado, Bernardo? Sí. ¿Está bien con su mujer? Todavía sí, de momento sí. ¿Está bien con su mujer? Sí, de momento sí. Bien, ¿todavía hay pasión? ¿Sigue encendido, Bernardo? Bueno, pasión, pasión... Bueno, ¿qué queda? No tanto, pero sí un poco todavía. ¿Qué? ¿Cada tanto sí? ¿Cada tanto sí? Sí, todavía sí. Bernardo, me quedaría horas hablando con vos, pero sé que estás apurado, hasta luego garba, 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 la verdad. Che, me quedó muy bien, Bernardo. Qué fabuloso, Bernardo. Bernardo me quedó muy bien. Un copado. Todos los móviles sin contenido más importante de los que hice, pero para, este te tengo toda la fe, ¿cómo andás? ¡Migo, amigo, amigo! ¡Ah, Argento! Argento, me parecía que me miraba así. ¿Lo dices acá? Sí, estoy aquí. ¿Hace cuánto? Más de tres años. ¿Y te va bien? Me va muy bien, estoy muy contento. ¿Por qué te fuiste? Me fui puntualmente por una decisión de futuro y familiar. Ah, ¿y también se adaptaron bien? Sí. ¿Cuesta, se extraña? Cuesta, al principio se extraña, pero a medida que uno va transitando aquí, se va adaptando y le va a gustar. ¿Y de qué laburas acá? Yo estoy director de sala de un emprendimiento aquí, en esta misma calle. ¿De sala de qué? De hostelería o gastronomía, como se dice en la calle. Ah, bien. ¿Y allá qué hacías? Allá me dedicaba a otras actividades. Era árbitro de fútbol, era abogado también. ¿Árbitro de fútbol y abogado? Las dos que te putean, las dos que más puteados. La verdad que son un poquito más hostiles, pero bueno, de al momento... Cambio de vida. Sí, cambio de vida. Está muy bien. ¿Vas a un abrazo, amigo? Hasta luego. Un gusto tenerlos aquí, verlos, y me reconforta. Me dan una caricia al alma y me recuerda a muchos tiempos de Argentina. Bien. ¿Te fuiste hace tres años? Sí, bueno, pero me toca volver recién en agosto. Te doy un abrazo de... Es un montón, tres años. Y gracias por lo que hacen, por los que están fuera, ¿no? Con lo que hicieron con Messi, con muchas caricias, con lo que hicieron con Hernán, con Cassiari. La verdad que para el que tocó estar afuera del Mundial, pues nos han alegrado muchísimo de lejos, ¿no? Así es, pues, para los chilenos. Sí, lamentablemente, cuando vuelvan a Argentina me van a castigar. Dale, boludo, dale, boludo. Volví con lo tuyo. Gracias, amigo, hasta luego. Chau, chau. Un saludo a alguien que le querés mandar. Te dejo un saludo a todos mis amigos de Mar del Plata, de Lilia, del cole, de fútbol, de pequeño. Y, bueno, y a todos los oyentes fieles de ustedes. ¡Qué maravilloso! Ya, hasta luego. Bien. Andrés, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este móvil intrépido. Tenemos que ir dejándote porque tenemos una tanda atrasada. Es difícil también la entraña, además de desarmar. Es difícil. Con los acuerdos comerciales. No, porque aparte estás compitiendo con un salame de Mercedes en este momento. Yo veo cuatro personas caminando y ustedes ven una entraña, un cozo, un bife, una ensalada, o sea, yo te entiendo, es muy difícil. No, 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 en este momento estás compitiendo con un salame de Mercedes que nos mandó la gente de la municipalidad de Mercedes. ¡Uy, hijo de puta! Justo ahora mandamos un salame. Y de hecho aprovechamos el móvil con Bernardo que fue largo para comer un poco con Ebe este salame. ¡Ah! Medio salame, no conmigo. Y ahora igualmente te dejamos en la capital mundial del jamón, así que vas a estar bien, no te preocupes. Amigos, me voy en mi moto, que hay que ir acá. Excelente. Y nos vemos mañana, nos vamos para Estambul, salimos y podemos, si nos coincide en la hora, ni bien aterrizamos como Sofía en el tránsito, ¿ok? Excelente. Besos, Sofía. Exactamente. Besos, chicos. Sí, abrazo grande, chicos. Los quiero, nos vamos mañana. Chau. Chau a los dos. Pásen la vida en Coman Rico. Chau. 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 Chau.